Viene temprano, sí, con mi mamá. ¿Cómo sentís el Día de la Patria? ¿Lo van a festejar? Me siento bien y emocionada. Tienes muchos nervios. Sí. ¿Cómo te sentís vos también festejando acá en la Plaza 25 de Mayo con un montón de gente? Re bien, me siento yo porque muchas emociones para festejar y todo eso. ¿En qué curso están? En cuarto. Hace poco juramos la bandera, sí. ¿Y cómo te sentís viviendo la independencia? Juraste la bandera hace poco, el Día de la Patria hoy. Sí, es emocionante. Sí, muy contentos, con ganas de que empiece el acto, conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos conmemorando y bueno, nada, con ganas. ¿Todos los años vienen disfrutando acá de la Plaza del Defile? Todos los años, sí. Hace mucho, todos los años. Los Mocos siempre están presentes. ¿De qué escuelas son? De la escuela número 116. Y muy bien, nosotros venimos de Paraguay para ver el desfile. Sí, vinimos a ver el desfile. ¿Siempre viene, todos los años? Sí, venimos siempre, que estamos por acá, venimos. ¿Este Día de la Independencia, señora, viene a compartir con su esposo el día, acá en la Plaza 25, el desfile? Sí, señorita, acá venimos a compartir todos los años. Me emociono demasiado cuando veo el desfile, todo. Muy lindo. ¿Y el locro tradicional van a comer hoy? También, ya está encargado. Conmemorando el Día de la Independencia, sí. ¿Con quiénes vinieron? Con mis chicos. Con mi nena, acá de la escuela número 1. Ajá. ¿Vino a desfilar? Sí. Sí. ¿Vienen todos los años? Sí, todos los años venimos. Feliz día para todos, muchas gracias por venir. ¿Cómo lo siente? Y como patriota, como argentina, como argentinos. Juan Carlos se compró una camiseta argentina. Festejando por todos lados, entonces. Por todos lados, estamos festejando. Y esperando el desfile. Esperando el desfile, esperando la fiesta, ¿no? Emocionante, espectacular. Realmente. ¿Vienen a ver siempre el desfile? Sí, siempre venimos. Y la verdad, yo le agradezco, yo particularmente, a la señora Aida Ayala. Porque esto que hace para nosotros, tenernos sentados a mí, a mi mamá y a tanta gente, es único. Muchas, muchas, muchas gracias. Muy bien organizado, me encanta. Gracias. 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 Gracias.